hola y bienvenidos a su canal de ese learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza hidrata tu rostro con una mascarilla de harina de cáscara de cacao artesanal y fácil de hacer y necesitas lo siguiente 15 gramos de arcilla marrón 15 gramos de harina de cáscara de cacao 22 gramos de aceite de coco o jojoba o almendra o germen de trigo 10 gramos de miel de abeja o agave 5 a 6 gotas de aceite esencial de cacao o almendras o copaiba o castañas anímate a realizarla vamos a realizar una mascarilla de harina de cáscara de cacao y el modo de integración de cada uno de sus ingredientes es en baño maría como ustedes saben se realice coloca una olla con agua y sobre eso hace un refractario y aquí donde vamos a colocar todos los ingredientes y vamos a realizar nuestra mascarilla y vamos a hacer lo siguiente colocamos nuestro aceite de coco ya en la receta he dado otras opciones de ingredientes que ustedes también lo pueden reemplazar lo colocamos en nuestra hoy en este momento nosotros nos encontramos en invierno es por eso que el aceite de coco está de manera sólida el contacto con el calor ya se vuelve líquida y transparente los beneficios que nos aportan cada uno de estos ingredientes de nuestra mascarilla los voy a compartir en redes sociales una vez que nuestro aceite de coco ya tomó una apariencia líquida y transparente vamos a agregar la miel de abeja yo en esta ocasión estoy utilizando pero ustedes también lo pueden reemplazar por otro tipo de miel luego agregamos nuestra silla marrón en caso de que ustedes no la consigan por lo general la venden en tiendas donde venden productos naturales artesanales en caso de que ustedes no la consigan la pueden reemplazar por avena arroz o también quinoa o quinoa como lo conocen en otros países lo que tienen que hacer ustedes es esta cantidad la colocan en una licuadora lo pulverizan y queda como harina y eso también puede reemplazar a la arcilla marrón para sus mascarillas luego agregamos nuestra harina de cáscara de cacao seguimos mezclando luego que todos nuestros ingredientes se han integrado lo que vamos a hacer es retirar la del fuego seguimos mezclando y es en este momento fuera del fuego que agregamos nuestro aceite esencial yo voy a emplear el aceite de castaña seguimos mezclando esta mascarilla antes de emplearla ustedes la deben dejar reposar de uno a dos días para que todos los beneficios de cada uno de sus ingredientes se activen este tipo de mascarilla es para todo tipo de piel la diferencia está en cuánto tiempo uno debe aplicársela en el caso de cutis mixto lo puedes usar de una a dos veces por semana en caso de tener cutis seco o también graso o con acné también solamente se recomienda máximo una vez por semana ese es el modo de empleo pero esta mascarilla funciona para todo tipo de piel yo voy a guardar y esta mascarilla en un envase también vidrio dura esta mascarilla un promedio de un mes máximo dos meses el modo de empleo de esta mascarilla es el siguiente ustedes se lavan previamente el rostro solamente con agua luego se aplican un poco de esta mascarilla por todo el rostro haciéndose masajes por espacio de cinco minutos tanto en el rostro como en el cuello luego de que ustedes ya sea masajearon por espacio de cinco minutos deben dejar la mascarilla 20 minutos más para que adquiera todo su piel absorba todos los nutrientes de esta mascarilla luego con una toalla húmeda se retiran suavemente la mascarilla y luego enjuagan todo el rostro y el cuello con agua esa es la forma que ustedes deben emplear esta mascarilla y bueno les vuelvo a repetir que en el caso que tengas cutis mixto lo puedes usar de una a dos veces por semana si tienes cutis seco o graso una vez por semana máximo y también las personas que puedan tener el cutis con acné ya que esta mascarilla funciona para todo tipo de piel esta mascarilla es hidratante y revitalizante así que su rostro y su cuello se los va a agradecer agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros vídeos compartan los síganos en redes sociales más menos comentarios sugerencias muchísimas gracias